La Federación de Comerciantes del Sur de Santander viene llevando a cabo conversaciones con Pacífica de Aviación y otras aerolíneas para mejorar el servicio, reforzar la ruta que brinda el Aeropuerto de los Pozos del municipio. Penalco Sur de Santander, a través de su presidente de junta directiva, dio a conocer que ellos han venido llevando a cabo reuniones para mejorar los servicios que brinda el Aeropuerto de los Pozos de San Gil, esto con el fin de que este escenario sea más atractivo para la comunidad y los inversionistas. Pues el aeropuerto es un foco de oportunidades, realmente es un proyecto muy importante para el municipio, para la región, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, lo que ocurrió hace unas semanas atrás con la suspensión de los vuelos de Pacífica, fue un tema técnico, tema técnico de la aerolínea, tenía que hacer unos mantenimientos de unos aviones, etcétera, etcétera, unos temas de adecuación aquí también en la pista de San Gil, pero ya la buena noticia es que a partir del viernes pasado se reactivan los vuelos, se reactivan los vuelos que se traían, que son los viernes y los lunes, de hecho con unas promociones habían trayectos desde 270 mil pesos, que eran las peticiones que habíamos hecho, y seguimos sentándonos con la aerolínea, es una aerolínea que quiere traer un transporte aéreo del departamento, vimos al gobernador la semana pasada también hablando de eso, de repotenciar Málaga, lo que va a permitir una ruta a Málaga, San Gil, San Gil Bucaramanga, pero hablando del tema de los vuelos de San Gil Medellín, San Gil Bogotá, le hemos hecho dos peticiones a la aerolínea, casi que tres, la primera, poder buscar la forma de que el vuelo llegue al Dorado, y hay muy buenos avances en conversaciones con la aerolínea, parece que sí, hay una oportunidad para que el vuelo de San Gil Bogotá no llegue al Guaymaral, que es donde ha venido llegando, sino llegue directamente al Dorado, se ha hablado con empresas del grupo de Fromobi, que es el de Avianca, entonces hay una buena posibilidad para llegar al Dorado y llegar a una sala VIP. Otra de las peticiones que hizo FENALCO fue el que se comience a implementar aviones con más capacidad de pasajeros en las rutas con San Gil. Lo segundo es poder activar otra ruta, que sea los miércoles, entonces que queden rutas domingo, miércoles, viernes, para permitir que haya, digamos, mayor movilidad, también eso lo están revisando y creo que vamos por muy buen camino, y el tercero, disminuir los tiquetes, entonces la aerolínea está con una estrategia también de, es importante aprovechar esto de enviar paquetes y enviar carga, si alguien necesita enviar algo urgente a Bogotá un viernes en la tarde para que esté esa misma tarde, que vaya allí al aeropuerto o aquí con unos puntos de paqueteo puedan enviar sus paquetes. Entonces estamos haciendo toda una estrategia y acompañando también el proyecto de la infraestructura, sabemos que hay unas oportunidades de inversionistas privados, ojalá pues esto vaya como un buen camino y para allá luego recibir aerolíneas como las que se han escuchado, que son CLIC y que son Zatena. Lesmes igualmente dio a conocer cómo ha sido la aceptación y afluencia de pasajeros a este escenario. Mientras estuvo Pacífica operando estaban muy contentos, o sea, antes de la suspensión que fue por temas técnicos, estábamos en alrededor del 70% de ocupación, lo que tenía en muy buen concepto la aerolínea. ¿Qué ha pasado? Pues que también cuando se revisó esa estrategia ellos tienen tres tipos de aviones, tienen uno de 20 pasajeros, otro de 12 pasajeros y uno de 7 pasajeros, entonces dependiendo la afluencia de personas pues envían el avión y eso es una muy buena estrategia. Pero para responder el futuro de los pasajeros, cuando se hizo la negociación y que vimos el avión de Easy Fly aterrizando acá en San Gil, Easy Fly ya tiene todo para llegar, eso también fue producto de que a través de Aviatur, del señor Besudo, que sabemos su cercanía con Barichara, él compró 50.000 sillas. Entonces eso automáticamente hace que la aerolínea diga, pues ya tengo 50.000 sillas vendidas. Si una persona como él que vive del turismo, que conoce el turismo, que tiene cualquier, digamos, información adicional, invierte, apuesta y acompaña un proceso de estos, creemos que es una persona absolutamente idónea para decir, el aeropuerto de San Gil tiene potencial de pasajeros. Pero en los estudios que hemos hecho de FENALCO, Cámara de Comercio y la Administración Municipal, cuando vimos la sostenibilidad del aeropuerto entendíamos que no solo de pasajeros puede vivir el aeropuerto, que para que sea sostenible tiene que desarrollar hangares para mantenimiento aeronáutico, escuelas de aviación y centros de formación.